Bueno, este es un tutorial para la materia informática y medios electroacústicos. Les voy a enseñar cómo configurar una hoja de Sibelius desde cero. Apenas abren la aplicación les va a aparecer una ventana como esta. Acá tienen diferentes plantillas para diferentes conjuntos instrumentales. Para, como les dije que les voy a enseñar desde cero, vamos a entrar donde dice en blanco. Cuando entran acá les va a aparecer esta ventana. Acá les aparece una visualización de la hoja y acá tienen diferentes opciones. Les voy a mostrar qué es cada una. Donde dice configuración de documento es para configurar el tamaño de la página, si es vertical o horizontal, y esto es para cambiar la letra. Para ingresar instrumentos acá hay que entrar acá, donde dice cambiar instrumentos. Entra con un clic y les va a aparecer esta ventana. Con un montón de instrumentos que tiene el Sibelius. Si quieren agregar alguno tienen que abrir la pestaña, Apertar el instrumento, Y donde dice acá añadir a la partitura. Otra forma de hacerlo también es haciendo doble clic. Y ponen aceptar. Ya les va apareciendo. Si bajan un poquito tienen la configuración de compás. Que este es el compás que va a tener la obra. Si no les gusta ninguno, ingresan acá donde dice otro y ponen el número de compás que quieran. Que necesiten. Esto es si quieren que empiece con una cruza y la velocidad de la obra. Acá pueden cambiar la velocidad. Una más rápida o más lenta. Más abajo tienen la armadura de clave. Que pueden elegir acá de las que hay. Están todas. Mayores con sostenido, mayores con bemoles. Menores con sostenido, menores con bemoles. Y más abajo tienen los datos de la obra. El título, el compositor, el que hace la letra. Los derechos de autor. Y tienen para poner comentarios acá abajo. Y el Sibelius que estoy usando es el 7.5. Bueno, eso sería el tutorial para la materia.